Nero que te perucita Urro con cú 레�pro y el vale Tuve que serás del áfamo Algún todo es de lo que te vi No te pago en toda la ziemia Tuve que serás pertenida Urro con alarms crear las eleccionado Mi canturón es un asapu y andero de acuilpe También debe pucar un imbécil a ese baile Tu mamá se abre cose, el corazón de este tepe Que está quebrando puente, memoria y junia en la edad Hoy mi amor de los viajes te brindan a la edad Tu pesa la morosita sea en el baile Igual tengo a ti en mi, en baile, en compa Igual la vida en compa, le vengo adelante, güey Me llora, amor, en gai, peneaña y teivi Tu pesa no se le pude viajar Tu pesa no se le pude viajar Hay que a veces en baracá, de los que me añe en marcha Ayude que la mamá de vos, se lo será tu apona De pa' miras a peca, de la juzgare muy nu Por el juzgare duro, el juzgare duro, el juzgare duro Pa' se campar El pujante no se reina, a de pene pucabuipe Y el pibay se a cuntor y peña y cuntabuire Todo y yo a ser de coge, mora y juzgare duro Y el pujante no se reina, a de pene pucabuipe Y el pujante no se reina, a de pene pucabuipe Y el pujante no se reina, a de pene pucabuipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip La reina querida se rosa en la papura 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 Música Eres morante barra moja, llorejo y temase gui A mi cobre se daña o mi, de la injusta te venga a sufrir Eres a laima pase gui, de la poime ma se me engolgar De casa a ese se apuntar, dos perame y coce el corazón Marampas, pesangares, llapos, de la injusta te venga a sufrir Eres a laima pase gui, de la injusta te venga a sufrir Eres a laima pase gui, de la injusta te venga a sufrir Música 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 El verón jepe y me deje a pensar La yujumo gente con mi querida Anderecoya Tareico a la moya y cuba Y pota y siente madre y un mi Ajeca y te van de con un Emeceta dos a mi Prejeza pa' mango mi querida Deja pito se enlaja Evo intent de gozar Ejivo, jivo, peñe en gala Ajeca y tu mamá ya gozar Povena, peizan, azeta, e Si se que viven y embuesa Aquí te dejo mi morenita Como recuerdo se besó a mí Vengo a cantarte mi bien queira Evo intent de gozar Primeramente perdón te pido Ayure, ay, se va a molestar Mi corazón quedará a tu lado Ayure, tira, molestad Yo no sé canto Como poeta ni con maracana Mocopay Buscando consola Mis tristes más guapas Que indican la bujai Me engañó mi mente nueva Como la hoja de José Romero Mía Ahora me encuentro en todo Por ayer pa' mi vida Me engañó mi mente nueva Remedios se ven de valle en mí Me mamó, vete, mame y pon y ven Todas las ganas ya están tumbadas Adiós mi vida Adiós mi vida Adiós mi vida Adiós mi tesoro Adiós encanto Pobre qué soy 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 Música 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 Música